Muy mello, pero si te intimide, ¿verdad? Esta línea roja muestra el nivel de frustración de una persona muy lista obligada a recibir órdenes de un menso de cerebrado. Como verán, la frustración aumenta y aumenta y aumenta. Digo, ¿por qué no ponen al inteligente a cargo, eh? ¡No tiene sentido! ¡Alguien tiene que hacer algo, por favor! ¡Soy el único que se da cuenta! Bien, muy apasionado, pero no entendí el mensaje. ¡Gracias!